Hola que tal, bueno este es el primer video para el curso del sombrero pintado de fondo azul como estamos viendo solamente es darle a imprimir, no necesitamos modificarle tamaño, modificarle nada las plantillas llegaron a su correo electrónico y no es sino darle a imprimir aquí ya me salió la plantilla de la impresora normal ahora la voy a pasar, la voy a pasar a un pergamino de 90 gramos bueno el gramaje puede variar puede ser de 90, de 45, que sea un calcante mejor dicho un calcante gruesito, ya una vez pasada al calcante, al pergamino le vamos a poner por el lado contrario lápiz y vamos a hacer lo que hacíamos cuando estábamos en la escuela que era calcar, listo, entonces vamos a ponerle lápiz por detrás porque vamos a calcar, listo, y lo primero que vamos a hacer es pasar la flor solamente con las hojas vamos a evitar que se pase el pistilo que es el palito digamos lo que se llamaría como el palito de la florecita esta, no, no vamos a poner ese pistilo por eso después les diseñé una plantilla sin pistilo y la otra con pistilo la que vamos a pasar, vamos a pasar la pura flor con las dos hojitas ah, mire, hay que recortar esta parte de acá, listo, esta partecita de acá listo, es importante que tenga esta curva aquí en la base de la flor, en la parte de abajo porque el sombrero al ubicar esta hoja, él tiene una pequeña curva y se nos va a facilitar si tenemos la curva diseñada en la plantilla, listo, con fuerza vamos a repisar cada una de las líneas pero recuerden que no vamos a hacer el pistilo todavía ok, ok entonces, bueno, una vez pasada la imagen al sombrero entonces procedemos a ponerle la pintura vamos a ponerle en este caso, es un color rosa en esta marca se llama pink, pero según la marca le ponen diferentes tipos de nombre hay una marca que le pone que rosa barbie, otro pink, otro rosa pero no es rosa neón, listo, para que tengamos en cuenta es un poquito más, digamos que un poco más lila un poquitico, si lo analizamos bien pero el color en sí se llama rosa o pink ok, entonces con el pincel vamos a tomar estoy trabajando con el pincel número 4, entonces tomamos dos poquitos dos tantos que caben en este pincel y los ponemos a esta cantidad de pintura blanca listo, lo que vamos a lograr es un rosado que lo prepare con bastante blanco yo podría decir que fue con un, no sé, 90% de blanco y nomás el 10% de rosado o de pink listo, y se lo vamos a aplicar a los cuatro pétalos a los cinco, los cinco pétalos si observan en la parte de abajo hay un pétalo que está debajo del centro debajo del centro de la flor hay un pétalito entonces ese es el otro pétalo no lo había contado, pero entonces son cinco pétalos listo, no importa que pongamos pintura encima de las líneas aquí en el momento entre pétalo y pétalo porque como es un color bien claro entonces no tapa la línea no tapa y con facilidad puedo puedo después identificar la división entre un pétalo y otro no hay ningún problema pero porque, porque es claro, ¿no? porque es un color bien clarito este es rosa con blanco recuerden que la pintura que estamos utilizando es pintura acrílica al frío pincel número cuatro pincel plano para este proyecto estamos utilizando pincel plano número cuatro listo, abundante pintura en el pincel para que pueda tapar todos los poros hidratar el pincel cada minuto y medio no vamos a pintar el centro de la flor porque ese va a ir amarillo bien delineado acá sin irnos a montar o a poner pintura en la cinta listo entonces aquí los dejo hasta fue como pasamos la plantilla al sombrero este fue un curso esto es un curso gratuito con tutoriales para WhatsApp y las plantillas para el correo electrónico pero este curso es un poco rápido es un curso corto los cursos los cursos para pintar sombreros que son pagos generalmente duran entre 30 a 35 minutos una hora algunos duran un poco más de una hora y les voy a dejar en este momento las imágenes de los cursos que tengo disponibles son plantillas más tutoriales y algunos son a 10 mil otros a 20 mil pero son muy muy explicados entonces les recomiendo los que estoy haciendo de los cuales tengo cursos cursos virtuales y y y y y y y ¡Gracias!